¿Los problemas que tiene este país se pueden solucionar desde la política o hay que recurrir ya a otros medios? Normalmente los problemas se resuelven desde la política, que no es solamente lo que hacen los políticos, sino la intervención de los ciudadanos. Los partidos políticos son un cauce, pero debe haber otros cauces por los que intervengan los ciudadanos. Que a la gente hay que llamarla a que se conciencie a través de cosas que le afectan, el tema del paro, el tema del subsidio de desempleo, el tema de la pensión. Y a partir de ahí es la población la que puede arreglar esto. No que la población legisle, al estar las fuerzas políticas, pero sí que da un toque de atención. Dice, señores, esto va por aquí. ¿Quién se va a ir por ahí? Eso sí lo puede hacer la población. Vamos a ir con el caso Urdangarín. ¿Qué opinión le merece este escándalo? Usted, este es el 514.489. Yo he estado viendo... Ahora, esto es lo más gordo por lo que representa y por lo que afecta a la Casa Real, ¿no? Que le pilla. A la Casa Real le pilla. ¿Cómo le pilla a la infanta? Porque, claro, que a mí nadie me diga que dos señores que viven juntos, un hombre y una mujer, ella no sabe de dónde viene el dinero, dónde se compran las cosas. Francamente, no me lo creo. Y eso no se lo cree nadie. Pues, si no es mal, esto es el fruto de un árbol, que es el árbol de la corrupción. Dieciocho años de cárcel piden para Eñaki Urdangarín. ¿Podremos ver a Eñaki Urdangarín en la cárcel? ¿O no dejarán que esto ocurra? Vamos a ver. Si se demuestra que ha delinquido, si no entra en la cárcel, es que el régimen de la transición ya se acabó. De los cinco responsables del Instituto NOS, todos están imputados, menos la infanta Cristina, que es vocal del Instituto NOS. ¿Por qué no estará imputada? Esto es inadmisible, porque esto pasa a cualquier persona, a cualquier matrimonio normal, y ella está en situación de comparecer ante la justicia. Aquí, si yo no tengo información, con la información que tengo, esto es un caso de discriminación negativa, de favor. ¿Todo esto puede llegar a salpicar a la propia monarquía como institución? Está salpicada ya. Mire usted, que en pleno siglo XXI haya un señor que por ser rey sea inviolable y no sea responsable, eso es un disparate, eso nos lleva a la Edad Media. Lo digan como lo digan. O es que estamos ante un monarca de origen divino. Esto es un disparate. Esto no se puede admitir, y sin embargo, bueno, aquí lo tenemos. Estas imágenes son muy duras, tienen que ver con momentos de desahucios. Ha criticado mucho la forma de los desahucios. A mí me gustaría ver por una cerradura qué le dicen los mandos a la policía, qué tratamiento psicológico tienen antes de intervenir. En qué condiciones son convenientemente estimulados para que ataquen a perroflautas, chorizo, rojo... Y digo porque en esas palabras hay una carga negativa. Me suena a franco. Ni más ni menos. Sí, sí, sí. Me suena a franco y cualquier régimen de tipo dictatorial. Vamos a decirlo porque parece que hay aquí mucho miedo en decir las cosas. Es lo mismo. Le voy a poner el vídeo de otro andaluz que últimamente también se ha hecho muy famoso. A ver si le reconoce usted. Hombre, yo creo que es... No lo veo bien, pero es... Es el caso de Gordillo. Exactamente, José Manuel Sánchez Gordillo. Sí, los asaltos a los supermercados. Sí, 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 sí. ¿Qué opinión le merece? Hombre, que estamos en una sociedad y unos dirigentes políticos hipócritas a más no poder. Se rasgan las vestiduras porque entran unos señores con unos carritos a llevarse unos alimentos para repartirlos a gente necesitada. ¿Dónde vamos a ir a parar? La propiedad. Y sin embargo, hay personas que van por la tarde y por la noche a sacar de los alimentos no caducados que se tiran y van a cogerle porque quieren comer. Eso no sale. ¿Por qué? Pues bien, mientras exista eso, lo otro está justificado. Ahora está el pueblo español a la altura de este... Ahora, en estos momentos, se está despertando. Se está dando cuenta. Y, claro, intentan dormirlo. Por ejemplo, no pienses. No pienses, no te metas en líos, ¿no? Cuando realmente está en juego hoy el puesto de trabajo, la seguridad del futuro de los jóvenes. ¿Cómo que no te metas en líos si estás hablando del futuro de tus hijos? Y hay una parte del pueblo español que yo creo que va ganando, que va arrinconando esa otra parte misoneísta, que no quiere conocer cosas nuevas, que quiere cosas sencillas, que no quiere pensar. En el momento que eso termine de ocurrir, la esperanza yo la deposito en el pueblo español. En mi pueblo, en mis compatriotas, vamos. No es otra cosa distinta. Yo soy parte de ese pueblo también. Señor Laquita, muchísimas gracias. 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 Gracias.